Dice, Montero también incendia a la policía y lanza un vídeo que presenta a un agente como un asesino de mujeres. De nuevo, Irene Montero atacando a la policía, al igual que atacaba su querido marido o ex-marido, el señor Paul Iglesias, que atacó a la policía municipal de Madrid. ¿Qué les pasa a esta gente que entra a la policía? ¿Qué es lo que tienen? ¿Que no les gusta la policía? Cuando es la policía la que está constantemente defendiéndoles, ¿no? Como usted dice, José Ángel, es vergonzoso que un vídeo subvencionado por el Ministerio de Igualdad en el Ayuntamiento de Úbeda, que ha costado, no hay un precio fijo, porque está entre un millón, un millón y medio, dos millones de euros el gasto de ese vídeo, en el cual, como usted dice, se nos pone como un asesino maltratador de mujeres. Es decir, a nosotros que luchamos las 24 horas al día, los 365 días del año luchamos contra aviones de género, la SUFAN, que son unidades especializadas en apoyar y luchar contra esta lacra, en la SODAC, que recogen cientos de denuncias en el día a día en toda España, los Zetas, que son los que intervienen en esa intervención puntualmente y detienen a esa persona, a ese agresor, supuesto agresor de esa mujer, aunque luego la mujer no denuncie. Es decir, a nosotros, que somos los que estamos día a día luchando y luchando realmente, no con gilipuerteces o giliprogresismos, como digo yo, Jesús Ángel, contra la lacra de la violencia de género, es a los que nos acusan. Pero hay que dejar claro, ya nos dijo anteriormente, racistas, xenófobos, nos tachó de machistas hace unos meses en un vídeo, perdón, en una declaración en la cual dijo que nosotros preguntábamos preguntas indiscretas a las víctimas de violencia de género. Pero, mire, Jesús Ángel, no hay peor cosa que un tonto sin saber de lo que habla. Y en este caso es lo que es. Hablan sin tener ni idea, simplemente por desprestigiarnos, simplemente por calumniarnos, infuriarnos. Desde luego, es vergonzoso que una parte del gobierno de España, a los que luchamos, a los que defendemos los derechos y libertad de todos los ciudadanos, y luchamos día a día contra la lacra de la violencia de género, nos pongan los pies de los caballos una vez más.